Sobre otro de los temas políticos, rápidamente, ¿cuál es mi opinión? Mire, a buen entendedor, a buen entendedor, pocas palabras. Para quien sepa interpretar, está claro que el expresidente Mauricio Macri jamás, jamás se va a juntar con Cristina. En la entrevista que le hizo Luis Majú la noche, aquí por la Nación Más, dijo que las pocas conversaciones que tuvimos fueron frustrantes porque el lofer nunca existió. Ella viaja, dijo Macri, en una permanente negación de la realidad. Fíjese. Esas conversaciones que he tenido con ella han sido todas frustrantes. Y además, tuvimos el episodio, no nos olvidemos que ni siquiera me entregó los atributos, tuvimos acá una ley para que Pinedo asumiese y me entregase los atributos. Con lo cual, digo, desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá, Dios lo permita, por el bien de los argentinos. Esa foto es del Congreso, ¿no? No puede ser para arrancar hablando del lofer que nunca existió. Ella viaja en una permanente negación de la realidad. Bueno, más clarito imposible, ¿no? Ahora, si alguien tiene todavía alguna duda, Macri citó a Yuval Harari, el israelí, para decir que una de las herencias más graves que dejó Cristina fue precisamente la destrucción del valor de la palabra. No hay sinceridad autocrítica ni reconocimiento. Y eso impide cualquier posibilidad de diálogo racional y productivo. No, que ya directamente nos sabíamos donde estábamos parados. Que esta vez, esta vez, toquemos madera, el ejército de demolición, eso lo ha dejado parado todavía. ¿Ejército de demolición le dice el gobierno este? Es un ejército de demolición. Nada de lo que nosotros no pudimos arreglar, lo arreglaron. Y está peor. Y lo que habíamos arreglado, lo volvieron a desarreglar. Esto es lo que han hecho en estos dos años y medio. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? En este momento nadie gobierna. En este momento nadie gobierna. Bueno, como si esto fuera poco, el ingeniero Macri cerró todas las puertas porque nadie gobierna, lo acaba de decir, a este ejército de demolición que miente todo el tiempo en un país sin plan y en la deriva. Mire, la semana pasada Oscar Parrilitudo, como lo llama Cristina, confirmó que tiene la cara de piedra. No descartó una reunión de su jefa con el expresidente Macri y mintió descaradamente cuando dijo que ella siempre estuvo dispuesta al diálogo, nunca puso límites para nada. ¿Hasta cuándo nos van a tratar de estúpidos? ¿Se creen que no tenemos memoria? No hay ninguna posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri mantenga un encuentro con la expresidenta Cristina. Son intentos infantiles y voluntaristas de inexpertos de la cámpora como los que hizo Andrés el Cuervo Larroque. ¿Saben lo que son? Globos de ensayo que se pinchan en el aire. Larroque, el lugarteniente de Máximo Kirchner en la guardia de hierro de Cristina, no tiene volumen político para interpretar lo que está pasando. Cristina está desesperada por la condena que se viene en la causa vialidad y por su desplome absolutamente en todas las encuestas. Trata de utilizar políticamente el repudiable y nefasto atentado de asesinarlo, de intento de asesinato. Habla de diálogo, habla de Jesucristo, utiliza palabras suaves que antes no utilizó jamás y sus lenguas araces como Larroque tienen el estómago suficiente para ser verdugos en dos declaraciones y de golpe pegan un volantazo y sugieren que puede haber diálogo de Cristina con Macri, lo mismo que hizo Parrilli. Están tan confundidos que van para el norte y van para el sur al mismo tiempo. Chocan la calecita, muchachos. Tratan de vincular a Macri con todo tipo de delitos, incluso con el atentado fallido, pero simultáneamente se respaldan en la cúpula eclesiástica para llamar a un diálogo civilizado y democrático. ¿En qué quedamos? ¿Macri basura, vos sos la dictadura? ¿O hay que conversar con los que piensan distinto como Carlos Melconian, como dijo Cristina? Larroque como símbolo de ese desconcierto, en declaraciones radiales, no descartó un encuentro entre ambos expresidentes, pero para disimular un poco, puso dos condiciones absolutamente subjetivas y absurdas. Que el diálogo sea sincero, dijo Larroque, y no superficial, y que no sea una foto para tranquilizar conciencia. ¿De qué habla Larroque? ¿Quién va a juzgar esas condiciones si se cumplen o no? ¿Máximo? ¿Máximo va a decir si el diálogo es sincero y profundo? ¿Quién dirime si es solo una foto para tranquilizar conciencias? ¿Luis de Elía, que llamó a fusilar a Macri en Plaza de Mayo? ¿O Ebe de Bonafini, que dijo que hay que probar las pistolas Taser con la hija de Macri? Mire, son tan débiles, tan débiles en su formación política, que no entienden lo que está pasando. Mauricio Macri jamás se va a sentar a dialogar con Cristina de ningún tema, ni ebrio ni dormido. Primero, porque es consciente que todos los días le están haciendo operaciones para dejarlo pegado a cualquier delito y para fracturar juntos por el cambio. Y segundo, porque sería el final de la carrera política de Macri. Cristina y Macri representan el día y la noche en la política. Como dicen sus allegados, Macri cometió errores y Cristina cometió delitos. Por eso no hay nada que hablar. Cristina tiene que respetar los fallos de la justicia y la división de poderes. No hay arreglo posible en eso. La democracia se fortalece si todos los que cometen delitos reciben el castigo correspondiente con todas las garantías legales. No hay pacto de impunidad posible. No hay amnistía para todos y todas que pueda funcionar. Mira, en realidad, Cristina tampoco quiere hablar con Macri, al que desprecia. Así quedó demostrado cuando ni siquiera tuvo el mínimo gesto democrático de entregarle la banda y el bastón de mando. Lo miró con asco y buscó mil excusas, y lo estamos viendo, para evitar un acto simbólico que siempre se hizo desde el retorno de la democracia. Fíjese la cara que le pone y el desprecio. Lo que Cristina quiere, lo único que quiere, es zafar de ser condenada por mega corrupta. No teme ir a la cárcel porque por edad sabe que va a tener una prisión domiciliaria. Pero se encoleriza cuando imagina que en su biografía de Wikipedia va a decir sí, fue la primera mujer electa y reelecta presidenta, pero que simultáneamente va a decir fue la primera jefa de Estado condenada por ladrona y jefa de una asociación ilícita destinada a saquear al Estado. Y esa mancha no se la saca a nadie. Macri tampoco quiere ver a Cristina, porque sabe que ella pretende darle el abrazo del oso, o mejor dicho, de la osa. Lo quiere dejar asociado a este catombe económica y al peor gobierno de la historia democrática que decorativamente encabeza Alberto Fernández. Mire, por más sanata que hagan La Roca y Parrilli, no existe ni la más mínima posibilidad que ese delirio de laboratorio se concrete. El kirchnerismo está tan confundido, cuesta abajo en su rodada, que es capaz de mostrar a Sergio Massa abrazado en el Fondo Monetario y a Máximo renunciando a la presidencia del bloque porque no quiso votar el acuerdo con ese organismo. A Alberto está mendigando, parece que se la van a dar la reunión con Joe Biden y Cristina se junta con los curas villeros que son los más radicalizados y anti-norteamericanos que hay en su espacio. No tienen rumbo y solamente dan pasos en falso. Están sobre arenas movedizas y por eso, mientras más se mueven, más se entierran. Es el momento del ocaso y de la falta de racionalidad. No se puede acusar a medio mundo de gorila, de fachos, de oligarcas, de cómplices, de la ataque a Cristina y a la media hora convocarlos a un diálogo democrático. Ni siquiera tienen sentido común. Mire, cada uno cosecha lo que siembra. Cristina sembró vientos y ahora cosecha tempestudes. Que no cuente con Macri para apagar el fuego. De nada vale que corra. El incendio va con ella. Le doy mi palabra. Tenemos que ir a un breve corte y ya venimos que todavía tenemos muchas cosas que preguntarle a Cristian Ritondo Álvaro de la Madrid. Ya venimos.